Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentran bien. Yo aquí una vez más compartiendo otro video con ustedes. En esta ocasión quiero compartir de la manera de cómo yo voy a estar limpiando la estufa, así que acompáñenme. Así está de sucia la estufa, pues hoy me toca limpiarla. Está bien sucia, ya tiene varios días que no lo he limpiado, pues ahora llegó la hora de limpiarlo. Como pueden ver, pues sí está sucia y es una estufa de... es diferente a las otras. Esta es de vidrio, entonces tengo que utilizar otros productos para poder limpiar. Y también para poder limpiarlas tiene que estar fría la parte de arriba, así de esa manera pues de poder limpiarla. Utilizando esta toallita, es esta, voy a pasarlo para quitar la grasa que tiene. Como les había dicho el de que ya tiene varios días que no le he dado una limpieza, nada más la limpiaba, pasaba estas toallitas y quitaba lo que es la grasa. O sea, cuando uno cocina, pues se derrama la comida, la grasa. Entonces no le he dado una limpieza como para que quede bien limpia. Entonces ahorita ya le quité lo que es la grasa que tiene. Ahora voy a utilizar este producto. Le voy a poner un poquito donde está más penetrado la suciedad. De esta manera es como se limpia estos tipos de estufa. Bueno, este ya se terminó. Voy a utilizar otro. Aquí se pone el líquido donde está penetrado más la suciedad porque pues se pega todo lo que uno, lo que uno cocina se derrama pues se queda pegado. Entonces de esta manera voy a estar limpiando. Voy a utilizar esta esponja también. Pues esta es para este tipo de estufa. Pues ahorita voy a estar tallándolo hasta que quite yo todo lo que está pegado en la superficie. De esta manera es como lo voy a limpiar. De esta manera es como lo voy a limpiar. De esta manera es como lo voy a limpiar. Se limpia de esta manera con esta esponja. A que quitarle todo lo pegado que está porque si se dejándolo por varios días pues si ya queda pegado la suciedad encima. Y entonces pues toca tallarlo un poco fuerte en el área donde está más sucia. De esta manera es como lo voy a limpiar. De esta manera es como se limpia estas estufas. Como les había dicho también tiene que estar fría las superficie las superficie las parrillas de acá arriba. Tiene que estar totalmente fría para poder este limpiarlo. Pues no tiene que estar caliente. Entonces de esta manera es como se limpia. De esta manera es dejarlo. Voy a limpiar con este pedazo de servieta, de papel, para ver a donde todavía necesita limpiar. Necesita como en esta parte, necesita un poco más. Aquí también. No sé si alcanzan a ver, pues si se le está quitando toda la suciedad que tiene. Así de esta manera, frotando con esta esponja. De esa manera, pues se va a estar quitando toda la suciedad que tiene. Porque si se ensucia fácilmente esta estufa, entonces, como les había dicho, yo utilizaba unas servietas, como unas toallitas, que son especialmente para este tipo de estufa. Entonces, ya nada más trataba de quitar lo que se derramaba en ese momento. No le había dado yo una limpieza así ya más profunda. Entonces, ya es hora de darle una limpiada. Quitar toda la suciedad que tiene, todo el resto de comida que cae, pues necesita limpiarlo. Y aquí está quedando más limpia. Necesita un poquito más. Y aquí voy a estar viendo, pues son de esta parte, estas dos hornillas son las que se ensucian más, pues son las que se utilizan, pues son las que yo utilizo más para cocinar. Y entonces, se ensucia fácilmente, no dura mucho y pues se empieza a ensuciar, a pegarse la comida que se derrama y todo. Entonces, por eso se me lleva más tiempo aquí de estas para poder limpiar. Y ya pueden ver la suciedad que les sale. Todo lo pegado que tiene aquí. De esta manera es como, yo los quito, frotando, a modo que se va quitando toda la suciedad. De esta manera, mostrándoles un poco de cómo yo limpio la estufa. Voy a limpiar con la servita de papel. Y ya está. 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 En esta parte también salpica la grasa que uno utiliza. De aquí voy a estar pasando nada más este trapo. No le voy a poner nada más. Nada más de limpiar. De esta manera. No le voy a poner nada más. 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 Ahora voy a estar utilizando este es para darle brillo. Esto ya es para darle brillo ya que primero pues se termina de... Primero este... quite toda la sociedad que tiene ahora voy a utilizar esto nada mas ya para que le de un ruido voy a pasar esto para secar de igual manera se pone un poquito nada mas y 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 también aquí donde están los botones ya terminé de limpiar la estufa de esta manera es como quedó ya que utilice pues ya le quito toda la suciedad que tenía de esta manera es como como queda ya cuando uno le da una limpieza profunda de esta manera es como como queda quedó bien limpia y también el último líquido que utilice les había dicho que nada más le dieran brillo pues de esta manera es como se ve así quedó la estufa ya quedó limpia espero que el vídeo sea de su agrado nos vemos en un próximo vídeo que dios me los bendiga hasta pronto